¿Qué tal chicas y chicos? Mi nombre es Eric Bernoy y hoy compartiremos un tema muy interesante. Para ello, este tema que vamos a hablar es la contención emocional, basada más que todo en tres signos y síntomas que aparecieron en este periodo de pandemia. La ansiedad, la depresión y el estrés. El COVID o llamado también el coronavirus ya ha causado mucha incertidumbre dentro de nuestra ciudad y nos ha llevado a tener la nueva normalidad, la nueva forma de vivir. Entonces ya es un uso obligatorio a donde nos desplacemos o querramos ir siempre portar las mascarillas. Y llegar a casa, limpiar los zapatos, lavarnos las manos, ¿no? Y en situaciones utilizar los escudos faciales. También no olvidemos mantener el distanciamiento social. Así evitaremos de contagiarnos y contagiar a nuestra familia. El tiempo de coronavirus, la región Loreto ha sido una de las más impactadas. Muchas personas fallecieron, muchas personas llegaron a hospitales con el temor de dejar las casas si volverán o no. Muchas personas perdieron, cerraron negocios y cayendo en estos signos y síntomas, entrando a una nueva forma de vivir, causando en cada familia cuadros de ansiedad, depresión y estrés. No ha sido fácil para ninguna de las familias estar en un periodo de prácticamente encierro, ¿no? Ni ustedes mismos han podido estar mucho tiempo sin poder ver las calles, sin salir a jugar con tus amigos, ¿no? Sin hacer tus actividades que estabas acostumbrado o acostumbrada a realizar. ¿Sabías que las emociones que nos ha generado esta situación de emergencia tienen un lado positivo? Muchas veces nosotros nos damos cuenta que existen emociones que nos hacen sentir mal. Pero este mal es una manera muy general, ¿no? Pero la persona tiende a tener muchas emociones. Como por ejemplo, estamos acostumbrados a ver una persona que esté alegre, que esté eufórica, que esté afusiva, ¿no? Pero la persona también tiene otro lado que llamamos el miedo, la tristeza, la incertidumbre y el enojo o el enfado. Pero estas emociones al cual nosotros muchas veces no queremos sentirlas, nos llevan a un aprendizaje. Por ejemplo, el miedo. El miedo nos enseña a poner un alto a las cosas, a poner límites, a aprender antes, a evaluar para tomar una decisión. No, nos enseña a enfocarnos de las posibles situaciones que nos puedan causar daño y a cuidarnos de ellas. La incertidumbre nos ayuda a imaginar y pensar en posibles soluciones para evitar contagiarme yo y contagiar a mi familia. La tristeza nos permite reflexionar sobre lo que está pasando, sobre las situaciones que estoy llevando y a su vez también para cambiar aquello que nosotros nos vamos dando cuenta. Y el enfado nos motiva a conocer nuestros derechos y así poder defenderlos. Y en este caso, nuestro derecho al acceso de un servicio de salud, tú como adolescente, ¿no? Tiendes a ingresar y a pedir ser atendido. Entonces, todas estas emociones que nosotros vamos mencionando son importantes para nosotros. No lo veamos como algo negativo, como algo malo. En realidad son aquellas que nos llevan a un aprendizaje. Ya que si no fueran estas, también demoraríamos en aprender las cosas. Pero los y las adolescentes, sé que son muy inteligentes, optarán por amar a ambas emociones. Un adolescente de uno de los distritos me preguntaba sobre cómo hacer un ejercicio de relajación y en qué momento hacerlo. Bueno, pon mucha atención y vamos a hacerlo juntos. Mientras yo voy hablando, tú lo puedes poner en práctica. Para ello, vamos a escuchar atentamente. Cierra los ojos, ¿no? Y trata de concentrarte. Escucha cómo tu respiración se va realizando. Cómo el aire entra y sale por la nariz. Siente cómo tu pecho se infla. ¿No? Y cada momento de una respiración normal, vamos haciendo respiraciones profundas. Y lo vamos a hacer tres veces. Uno. Respiro por la nariz y voto por la boca. Otra vez. Y ahora, vamos a respirar por la nariz. Vamos a contar hasta tres y votamos o expulsamos el aire. Empezamos. Muy bien. Ahora, ¿cómo te sientes? Con este ejercicio, espero que te hayas sentido mucho mejor. Para terminar, quiero decirte que la humanidad ha pasado por muchas pandemias y hemos sabido sobrellevar y salir adelante. Muchos profesionales de la salud y personal científico están tras la busca de la cura para que esta pandemia pase en un momento. Te deseo mucha salud y paz y amor en tu hogar. Y recuerda siempre contribuir con el cuidado de tu salud y el de tu familia. Para ustedes, Eric Bernoui, psicólogo de Direza Loreto. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.